¡Suscríbete al canal! 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 ¡Échale bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 A igual, también muchísimas gracias a todos Al compadre Ochoa, señora Muchísimas gracias A todos los que están haciendo posible A Hillary Clinton también Que es madrina Y a todos ustedes que los queremos muchísimo Muchísimas gracias por estar con nosotros semana con semana Que es un honor Es un placer poder entrar a sus hogares Y poder compartir una hora de mucha alegría Y aquí está mis amigos, una leyenda Y que bueno que estuvo con nosotros Esta música sí es música Para todos Música diferente para toda la gente Y aquí está Roberto Pulido de los clásicos Y esta se llama ¿Ahora qué? Prieta Roberto Pulido Para todos los de Falfurrias Dice el flaco You got it Sí, creo Eso Vámonos Hoy nomás Échale a Robert Ahora aquí me veo sufriendo Muy tarde voy lamentando Por no haber hecho casa A mi corazón Llegó el orgullo a cegarme Y me fui con otro amor Siento yo Siento yo Perometida El más grande error Ahora no encuentro la manera de pedirte perdón Ahora que me equivoqué para amar a una mujer Que no me supo brindar aquel amor De cual llegué a acostumbrarme Por ella abandoné a un buen amor Ahora que me equivoqué para amar a una mujer Que no me supo brindar aquel amor De cual llegué a acostumbrarme Por ella abandoné a un buen amor Es justo que yo esté llorando Seguí una sola comentando Que ella sí no merecía Jamás sufrir Siento todo como un cobarde Por cansarle este dolor ¡Suscríbete al canal!